Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, gracias por estar acá, bienvenidos con toda la actitud, ya un poco mejor de la garganta, ya se siente ahora sí la mejoría, gracias a todos, gracias por aguantarme estos días que no andaba del todo al cien, pero ahorita ya nos sentimos mejor, bienvenidos sean, un gusto como siempre poder estar aquí con ustedes, un placer poderles acompañar en una parte de su día, gracias a Dios, ya es viernes, muchachos, esa es la buena noticia, la mala noticia es que está de quincena y seguramente ya no está en las arcas tan abundantes como hace siete días, pero no importa, la actitud es lo importante, la actitud es lo valioso y siempre hay forma de pasarlo bien con o sin la quincena en el bolsillo porque de repente pues se nos va más rápido de lo que llega, ¿no? Pero bueno, gracias a toda la gente que se interesa en las noticias del Guadalajara, yo sé que después de cuando hay un parón de fecha FIFA y sobre todo que los resultados no vienen siendo del todo positivos, pues el interés no es el mismo y seguramente mucha gente se ausenta, se ha notado en las distintas plataformas que ofrecen información de chivas aquí a través de YouTube y en otros sitios, se nota pues cuando la gente del Guadalajara dice ahorita no quiero saber mucho de las chivas, pero siempre hay gente que quiere estar enterada, siempre hay gente que quiere saber y yo eso lo valoro mucho, de verdad les agradezco, yo les he dicho muchas veces, mi compromiso es con ustedes siempre, desde que nos reuníamos aquí 20 personas a a platicar sobre las chivas hasta el día de mañana que ojalá sean muchos muchos chivarmanos más porque este espacio es por y para ustedes, así que bienvenidos sean, gracias por estar acá, de verdad mil gracias por acompañarme en esos días que a lo mejor no han dado del todo bien, pero siempre con muy buena actitud para platicarles la información del Guadalajara, hay que recordar que chivas ya juega este fin de semana muchachos, para no extrañar tanto a nuestra maldita liga MX, que como la como la maldecimos, pero cuando no está, ah, como chingados la extrañamos, así es de mágica en nuestra liga MX, este fin de semana no hay fútbol, está jugando la selección mexicana la Nations League, el domingo se juega la final, el domingo también es el partido de las chivas, no he visto el horario de la final, pero espero que no se crucen, ojalá, y ojalá que también haya manera de ver al Guadalajara, porque todavía no se ha anunciado por dónde será transmitido este partido, esperemos que sí, sí podamos verlo, porque quieras que no, es un clásico muchachos, muchachas, amigos, amigas, y los clásicos, sin importar que sean amistosos, siempre conllevan una carga especial, porque implican el honor, el orgullo, la tradición, la historia, y todo esto que implica, pues, ser el papá de esta ciudad, ¿no? Así es, así ha sido siempre, y así será, por los siglos de los siglos, amén, eso no hay vuelta de hoja, y hoy les voy a platicar todo sobre el viaje del Guadalajara, quienes viven en esta área de California, a Los Ángeles va al Guadalajara, y que tengan ganas de ir al entrenamiento o algo así, desconozco si permitirán los accesos, pero les voy a platicar en dónde van a ser las prácticas del Guadalajara, que hoy mismo estará entrenando en Los Ángeles, hoy mismo, ahorita está viajando, el equipo comenzó el viaje a las 10.30 de la mañana por Viva Aerobus, va en vuelo comercial, directo a Guadalajara, a Los Ángeles, así que debe estar por por arribar al aeropuerto de Los Ángeles en un ratito más, y les voy a platicar todos los detalles de dónde se va a quedar y todo esto, por si alguien quiere ir también al hotel de concentración, allá estará el Guadalajara hoy, todo el viernes, mañana, todo el sábado, parte del domingo, van, juegan, y luego ya se regresa el equipo para acá, para ya comenzar a preparar lo que será la reanudación de la liga, el sábado 30, sábado 30 de noviembre, frente a los rayados de Monterrey, único equipo invicto de este torneo, así que maldita sea, va a estar complicado la reanudación, pero no importa, nos gustan esos escenarios complicados, le tenemos fe a este equipo, maldita sea. Así que bueno, voy con la información rápido para yo terminar pronto esto, y dar espacio a platicar con ustedes, el tiempo que gusten, yo encantado de la vida, aquí me quedo resolviendo dudas, sugerencias, quejas, bueno, quejas no creo que me gusta tanto, pero también las escucho, no hay problema, que las escucho, las escucho, pero bueno, ahí les va. En mi segundo, porque pese a todo, todavía sigo necesitando agüita. Les decía, el equipo salió a las 10.30 de la mañana, por Viva Aerobus, vuelo directo a Guadalajara, Los Ángeles, por si alguien anda por ahí en el aeropuerto y nos está viendo, y dice, ah, pues me quedo un ratito más y alcanzo a ver a las chivas, ah, pues saquen sus cuentas, ahí llegan en un ratito más, 10.30 salieron de acá, tiempo nuestro, y entrena hoy mismo por la tarde en CSU, que si no me equivoco, es la universidad del estado de California, ¿no? California State University, en CSU a las cinco de la tarde, cinco de la tarde, ahí va a ser el entrenamiento del Guadalajara, para quienes anden por allá, y el hotel de concentración, para quienes, esto es importante, porque al hotel es donde va mucha afición, y en Los Ángeles hay muchísima afición del Guadalajara, muchísima afición del Deportivo Guadalajara, estará concentrado en el OVNI Los Ángeles Hotel at California Plaza, en el 251 de Olive Street, en Los Ángeles, California, 251 de Olive Street, en Los Ángeles, ¿ok? El OVNI de Los Ángeles, en Plaza California, California Plaza, ¿ok? Ahí se queda el Deportivo Guadalajara. Mañana, mañana tendrá solamente un entrenamiento, y el domingo es el partido. El entrenamiento de mañana no es en CSU, como el de hoy. Mañana se entrena en Birmingham Community High School, Birmingham Community High School, ahí va a estar entrenando el Deportivo Guadalajara, me suena como que ahí a lo mejor es un poquito más posible entrar a ver al equipo, me suena, no lo sé, no se los prometo. Seguro, seguro el hotel, ahí algo pueden ver. Pero mañana se entrenan Birmingham Community High School a las 10 de la mañana, 10 de la mañana para que estén atentos quienes quieran ir, y el domingo 24 el partido, los horarios de los partidos, sobre todo amistosos en Estados Unidos, ya ves que son bien variables. El partido es a las 4.50 el domingo contra el Atlas, 4.50 está anunciado, tiempo local, 5.50 nuestras. Pero también el mismo Guadalajara tiene anunciado este partido a las 6.30, y ya ven que muchas veces, no sé por qué, los partidos en Estados Unidos, a quienes vivan por allá, ojalá puedan informarme por qué carambas hacen esto. Incluso el boleto dice una hora, que es como media hora, 40 minutos antes de que realmente arranque el evento, no sé por qué los ponen así, pero pues estar al pendiente, está aquí programado en la página del Guadalajara, lo anuncian a las 6.30 de la tarde, tiempo de México, 5.30 de Estados Unidos, de Los Ángeles, pero también el propio Guadalajara informa que el partido es a las 4.50, o sea, 5.50 nuestras, hay 40 minutos de diferencia ahí, para que estemos atentos, y esta es la programación del Guadalajara para este fin de semana, hoy ya ha viajado, insisto, a la ciudad de Los Ángeles. El tema mucho, muchachos, y yo sé que de repente causa mucho, causa mucho movimiento y mucho revuelo, el que digamos, ah, Chicharito, se lesionó, ching, ¿cómo que se lesionó? Bueno, Javier Hernández está lastimado, muchachos, es por esto que no viaja, con el resto del equipo no viaja, ojo con esto, y es la parte de información más fuerte que traemos para esta emisión, en la primera emisión del día, Javier Hernández no viajó con el equipo, lo mismo que Alan Mosso, ambos están lastimados, ambos están lastimados. ¿Cuál es el tema? Y lo que sí les quiero platicar, porque luego les digo que es muy escandaloso cuando hablamos de lesiones, y más de alguien que viene de un proceso de rehabilitación tan largo como Javier Hernández, ¿no? El tema es, según lo que me platicaban, ahorita me puse a investigar, que ambos tienen molestia de tobillo, molestia, aparentemente nada grave, y se prefirió dejarlos aquí, que trabajen por separado, que se rehabiliten, y poder contar con ellos para el siguiente fin de semana en la visita al Monterrey, así que en teoría no tendría que haber problema, se supone, o lo que tiene proyectado y medido el cuerpo técnico y el cuerpo médico del Guadalajara, es que tanto Javier como Alan Mosso puedan estar disponibles el próximo fin de semana. Hoy, como una medida de precaución, se ha decidido que no viajen, no tomarán parte de este partido amistoso contra el Atlas, y me parece una verdadera pena, sobre todo por mis amigos y mi grandísima comunidad chibermana de California, porque sé que muchos de ellos habían comprado ya boletos con la esperanza de ver a Javier. Ver a Chicharito con la camiseta del Guadalajara es algo especial, no es cualquier cosa, y sé que mucha gente allá tenía esta esperanza de poder ver a Javier con la camiseta rojiblanca. Habrá que esperar un poquito más, amigos, en la en la League Cup seguramente sí o sí tiene que estar Javier Hernández, algo que ocurra, alguna otra cosa como como en esta ocasión, pero si todo sale bien, ahí podrán ver a Javier. Entonces, ambos, para tranquilidad de muchos, creo yo, estarán en condiciones el próximo fin de semana frente a Monterrey, hoy como una medida de precaución, insisto, se decide que no viajen con el equipo, que se queden aquí, que trabajen, que se rehabiliten, que dejen atrás sus molestias, y que puedan estar disponibles con el tobillo ya sano. Ambos tienen molestia de tobillo, el caso de ambos es similar. Guadalajara viaja con 24 elementos, muchachos, 24. Así que no le sorprenda que veamos un equipo en un tiempo y otro equipo en otro. Completamente distintos ambos. No le sorprenda, pero para nada. Y además, luego de que entren los cambios de los titulares, o sea, los otros 11, todavía va a haber espacio para otros dos cambiecitos más. Así que bueno, van 24 y seguramente que Gago buscará darle oportunidad, rodaje y minutos a la mayoría de ellos. Y ver algunos de ellos, porque van chavos, lo cual me resulta muy interesante y vamos a ver qué tal. Ojalá que pueda verse ese partido, ojalá que sí tenga transmisión y que podamos verlo, porque sí va a estar interesante ver a varios de esos chavos. Ahorita les platico la nómina completa, la lista de los 24 elementos que van. Y ojalá que a varios de ellos podamos verlos este fin de semana. Muy destacado en la convocatoria, muchachos, un par de regresos, porque mucha gente había estado pidiéndolos, sobre todo el Charal, no sé por qué, yo a mí, sigue, Charal, lo quiero mucho, lo respeto mucho, pero sigue sin ser un futbolista que yo diga, ah, ese nos va a cambiar la vida. No lo es, lo lamento, este, y lo quiero mucho y lo aprecio y se me hace a toda madre el tipo, está a toda madre realmente. Pero yo nunca lo he visto y sigo sin verlo como, ah, ese futbolista nos va a cambiar la vida. No, desgraciadamente no. Y sé que mucha gente ha estado preguntando por él y hoy Carlos Cisneros está de regreso con el Deportivo Guadalajara después de una larguísima rehabilitación. También se sufrió este, este tipo de lesión tan indeseable para los futbolistas, ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión muy grave en la rodilla que deja al futbolista fuera de las canchas ocho o nueve meses. Se lesionó antes que Javier, me parece, y está regresando después. Lo que nos habla de la gran rehabilitación que hizo Javier para quienes decían que nomás se hacía pato y que, no hombre, y que ya está viejito y que, güey, los quiero ver volver tan pronto de una lesión de estas. No es fácil lo que hizo Javier y esto nos lo demuestra, ¿no? Carlos Cisneros siendo más joven requirió más tiempo para el mismo tipo de lesión. Es cierto que cada caso es distinto, pero bueno, hoy Carlos Cisneros está de regreso y también está de regreso Pavel Pérez, muchachos, que me parece una muy buena noticia. En términos de que para Fernando Gago el titular es Pavel Pérez y hoy tiene regreso a su extremo izquierdo titular. Vamos a ver en qué nivel viene. Este partido servirá mucho para que vaya tomando minutos, para que adquiera rodaje, para que recupere el feeling, el timing, todo este tipo de cosas. Va a servir mucho este encuentro. Créanme que aunque sea un amistoso, son partidos que sí tienen su relevancia y que suman mucho para el desarrollo de un equipo, más en estas condiciones cuando estamos tratando de recuperar algunos de los futbolistas que venían medio estocados, ¿no? Castigadones. Así que bueno, son las principales novedades, pero ahí les va. También hay otras novedades importantes, por ejemplo, Ariel Castro, mediocampista del Tapatío, este muchacho que también ha destacado en el Tapa, hoy tiene su oportunidad con primer equipo, Ariel Castro, ojo con el nombre, lo vamos a ver seguramente por ahí, y es llamado nuevamente Luis Gabriel Rey, que no tiene nada que ver con el canguro Luis Gabriel Rey, pero se llama igual, y es otro de los considerados Alejandro Organista, de estos chavos que todos queremos ver, ojalá que contra el Atlas Alejandro Organista tenga su oportunidad, tenga sus minutos y que lo pueda hacer bien, para partir de una buena actuación en un partido amistoso, empezar a llenarle el ojo al técnico y poco a poco irse ganando minutitos, ¿no? Ojalá, ojalá que esto sea así. Y déjenme ver, así de chavos, pues va Armando González también, y ya los demás creo que son nombres ya muy conocidos, y que hemos estado en contacto constante con estos nombres, aunque no siempre han tenido oportunidad de jugar. La convocatoria completa, muchachos, los 24 elementos con los que Chivas viaja para enfrentar al Atlas este domingo, los porteros Raúl del Talarrangel y Oscar Wally, ya ni siquiera viaja el guacho para estos partidos, ni siquiera viaja. Los defensas, el Pollo Briseño, Gilberto Altiva Sepúlveda, Leo Sepúlveda, Paulito Martínez, el Rulo, Jesús el Chapo Sánchez, José Castillo y Luis Gabriel Rey, lo que les platicaba ahorita son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete, van a jugar todos. Luego dice mediocampistas, el Pocho Víctor Guzmán, el Guti, Erick Gutiérrez, el nene, Fernando Beltrán, Charal Cisneros, como les decía, el Osito Rubén González, Lalito Torres, Alejandro Organista y Ariel Castro. Estos son los mediocampistas que llama Fernando Gago para este encuentro y en el ataque, pues los ya conocidos, ¿no? Pavel Pérez, Ricardo Marín, JJ Macías, Isaac el Conejito Brizuela, Ronaldo Cisneros, Jesús Brígido y Armando González. No va, insisto, Javier el Chicharito Hernández, pero aparentemente, o por lo menos eso es lo que dicen, quizás quieren transmitir un mensaje de tranquilidad, qué sé yo, pero por lo menos lo que me han dicho al día de hoy es que está contemplado que Javier pueda estar disponible para el partido contra Monterrey sin complicaciones, aparentemente y hasta el día de hoy. Si se complica algo durante la semana, si no avanza bien la recuperación, bueno, ya se sabrá y ya les estaremos informando, pero al día de hoy el plan del cuerpo técnico es contar con Javier para el partido contra Monterrey. Así que hoy, pues sí es baja y todo, pero no hay que alarmarnos tanto, muchachos. Yo sé que vende mucho el alarmismo y la esperanza son las dos cosas que más venden cuando te dedicas a YouTube. A YouTube informativo, no al de entretenimiento. Pero bueno, ¿por qué alarmarlo si a mí me están diciendo que no hay de qué alarmarse, no? Entonces va, vamos a transmitirles la información tal cual y vamos a ver cómo evoluciona este tema, pero por lo pronto esto es lo que les queríamos platicar. Javier y Alan Almozo, en resumen, son baja, ambos tienen molestia en un tobillo, ambos están contemplado que puedan jugar el próximo fin de semana contra Monterrey, medida de precaución, no llevarlos al partido contra Atlas, mejor que se recuperen y que contrarrayados puedan estar disponibles. Y los regresos que creo sí son muy importantes, tanto de Pavel Pérez como de Carlos Cisneros, el Charal. Carlitos Cisneros, el Charal, está de vuelta, me da mucho gusto por él, insisto a mí, tal vez no sea el futbolista que más me llene los ojos, pero me da mucho gusto por él, porque le deseo salud, porque le deseo que pueda triunfar, que pueda ser una buena carrera y que si es en el Guadalajara, hombre, que nos dé cosas importantes, que me tape la boca y que diga, ah, ese güey nos cambió la vida. Ojalá, ojalá que sea así. Así que bueno, gracias a toda la gente que está conectada por acá, gracias de verdad, viernes, mediodía, 12 del mediodía con 33 minutos, horario de oficina, seguramente muchos de ustedes están en la chamba todavía y valoro mucho que se den la oportunidad de estar por acá, pero la proporción de likes, muchachos, está 3 a 1, ¿qué pasó con eso? Y ya saben que no me gusta darles lata, pero caramba. Ustedes se dan cuenta luego, en cuanto empiecen a dejar los likes, aumenta la gente conectada, porque es lo que toma en cuenta el algoritmo de YouTube para avisarle a más chibermanos, oye, acá hay muchos chibermanos que dicen que les gusta, capaz que a ti te gusta, y así es como llega más gente a las transmisiones. Así que bueno, gracias muchachos por estar acá, la información ahí queda, 15 minutitos de información, rápido, les dije que iba a ser rápido hoy, y lo demás, vamos a dedicarnos a platicar con ustedes, hoy que sí traemos un poco más de garganta, no sé en las demás transmisiones del día, pero ahorita, ahorita traemos garganta, así que vamos a aprovecharla para platicar con todos ustedes y leer los comentarios y nos vayan dejando por acá. déjenme, ok, esto se borra, esto también, ok, déjenme entonces ir hasta arriba en el chat para comenzar a leer los comentarios de ustedes, y de verdad mil gracias muchachos, porque sé que, que no abandonan incluso pues en estas etapas en las que, cuando no está jugando chivas, pues como que nos alejamos un poquito y lo entiendo, yo alguna vez fui solamente aficionado, no aficionado y periodista, y hacía lo mismo, también me alejaba, pero creo que poco a poco, se los he platicado antes, iremos fomentando esta cultura de estar cerca del equipo, incluso cuando, cuando no se está jugando, ¿no? Esto es importante, siempre estar enterado, siempre estar pendiente, hacer nuestra chamba, hacer lo que nos toca como aficionados, de estar respaldando a lo que tenga que ver con el Deportivo Guadalajara, así que bueno, gracias muchachos, a toda la gente que está por acá, gracias a los que van dejando más likes, de verdad mil gracias, lo valoro mucho, y vamos entonces hasta arriba para leer los comentarios, el primero de, de Juanito, Juanito Carvajal fue el primero que escribió por acá, y se saludos tío, feliz viernes, mandando buenas vibras, tanto Chichero como mozo, dicen que lo de Chichero les dio en el tobillo un esguince, y lo bueno que Pavel y Charal regresaron a la convocatoria, tanto como la hormiga, Ariel y Luis Gabriel Rey, y organista, allí están los mejores vibras, y feliz viernes, feliz viernes mi Juanito, gracias por estar acá, Alejandro dice, excelente día César, algún avance sobre lo de Amazon con Chivas, ya vi a mis Chivas la siguiente temporada con Montes, Gallardo, Luis Chávez y Orbelino humillando, como debe ser a las gallinas y al ratlas, al ratito, al ratito a lo mejor platicamos de esto, si encuentro la manera de cerrar algunos datos que me han dado, pero todo lo que tiene que ver con datos y cosas así, prefiero corroborarlo con varias fuentes antes de platicarles, porque pues sí son temas importantes, ¿no? pero sí, al ratito vamos a platicar seguramente de esto, yo creo que en la noche, yo creo que en la noche hablaremos de, del tema de Amazon, es que, nada más de pensar lo que podría hacerse con ese dinero muchachos, pero bueno, soñar no cuesta nada y tal vez en la noche hagamos una transmisión para soñar, pero bueno, luego después vendrá Mauri a pagarnos nuestros sueños, como despertador, pero bueno, ni hablar, dice por acá, Aldo Cruz, no viste a Gallardo y Montes ayer en selección, fueron una lágrima, sí, sí, mundo true, dice, hola tío, listo para escuchar, subo oportuna información, ya que en Twitter los medios están diciendo que Javier no quiso ir al amistoso para seguir de vacaciones, finjamos sorpresa, tienen mucha hambre, ¿neta andan diciendo eso? qué perra hambre traen, de veras, qué bárbaros, ay, no chinguen, en fin, la prensa amarilla no me sorprende nada y de Javier se inventan cada cosa, lo van a hartar muchachos, este tipo de prensa va a hartar a Javier, no, no tengo ninguna duda, lo van a hartar, yo estoy harto de ellos y no soy Javier, ya me hartaron, quisiera agarrarlos a cachetadas pinches sopilotes que nomás están inventando, inventar en el periodismo no está chido, si vas a hacer periodismo chingativo, hazlo con pruebas, con pruebas, una vez hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, Chivas iba a jugar un partido a CEU, y ya ven que se juega domingo a mediodía, y el viernes en la tarde-noche, este, nos, nos avisan ahí en la redacción del periódico donde yo trabajaba, que habían dos jugadores de Chivas, y llevaban desde que acabó el entrenamiento, hasta la noche, entrándole bien bello en un bar sobre la avenida Patria, y que ya estaban pero jaladísimos hasta las chanclas, y dijo mi director, ¿cómo ves, vamos? y yo, pues vamos, y que nomás tráete un fotógrafo, porque, o sea, si vamos a ir a ver, y decir que estos tipos, a menos de 48 horas de un partido en la altura, con el smog, y con todo esto, andan de peda, y les vale madre el equipo, pues necesitamos pruebas, ahora pues, mandaron al fotógrafo, lanzaron las fotos, y las publicó mi director, que era bien bravo, no vamos a darles en su mano, porque ¿cómo es posible que les valga madre las chivas, si no se cuento? y la publicó, en la portada, tanto pedo que se armó, pero con pruebas, y a menos de 48 horas de un partido, no puedes andar así, desde que acabó el entrenamiento, a las 11 de la mañana, estaban ahí, en fin, en fin, y fíjate que no les molestó, el hecho de que denunciaran, que andaban de peda, lo que les molestó, es que andaban en compañía, y salieron en la foto, pero bueno, cosas de, hace muchísimos años, muchísimos años de eso, me acuerdo, muchos, muchos años que pasó eso, pero bueno, inventar está bien fácil, cualquier pendejo puede, hasta esos de la prensa amarilla, cualquiera, cualquiera puede, inventar es muy sencillo, Javier, le han inventado un montón de cosas, en términos de, de personalidad, de trato de grupo, de arrogancia, de soberbia, de cosas que no son, no es así, le molesta mucho a la gente, cuando escucha un discurso, de alguien que ha trabajado, en su interior, como Javier, puede no gustarnos, pero, ¿por qué me va a molestar? Si él siente que ha mejorado, como persona así, ¿por qué habría de molestarme? ¿me explico? Si una persona cree, que es mejor persona, haciendo algo, por mí va, dale, te apoyo, me alegro por ti, si te sientes mejor persona, haciendo lo que haces, dale, chingada madre, dale, si eso es lo que te hace a ti, sentir mejor persona, y, y parece que aquí, la gente que habla de, de construir su interior, y de, y de evolucionar como persona, de identificar, las heridas que tiene del pasado, y sanarlas, y mejorar como ser humano, parece que es pecado aquí, y tiene mucho que ver con nuestra cultura, muchachos, desgraciadamente, desgraciadamente, México es una cultura, que vivimos tan jodidos, en un país tan sin oportunidades, que seguramente, eso ha fomentado, a nivel cultural, este, este sentimiento, en la gente, de que si otro progresa, qué pinche coraje, porque yo no, no sé, culturalmente, creo que, deberíamos dar muchos pasos, hacia, hacia ese avance, y es parte de las cosas, que me gustan mucho, también de este canal, porque aquí veo, que nos alegramos, por el prójimo, aquí viene alguien, y nos cuenta, me acabo de comprar un carro, sé que no es la gran cosa, pero, yo me siento feliz, y todos lo empiezan a felicitar, qué chingón, nos alegramos, de que otra persona, le vaya bien, en cambio, le va a una persona mal, y lo cobijamos, lo respaldamos, le mandamos buenas vibras, se me hace bien chingón, lo que hemos formado, en este canal, muchachos, y esto, si lo, esparciéramos a la sociedad, creo que avanzaríamos, grandemente, para no ver, con malos ojos, que alguien progrese, que alguien mejore, y no hablo de dinero, de, no, como persona, y Javier, Javier se siente mejor así, carajo, qué chido, no, se siente mejor persona, hombre, qué chingón, por qué voy a criticar a alguien, que está creciendo como persona, según él, puedo yo no compartirlo, pero si él se siente mejor persona, qué chingón, te felicito, qué fuerza, para poder enfrentar a tus demonios, vencerlos, y superarte, qué chingón, a mí me da gusto, pero a la prensa amarilla, le da por inventar, Javier no se quedó por capricho, está lastimado muchachos, así como chingados, y ahora, a la prensa, como nunca le das gusto a esa prensa amarilla, vale madre, y se los digo de frente, vale amistoso, la molestia que trae, se convierte en una lesión más grave, ah, es que ya está viejito, les dije que ese viejito, no les iba a rendir, les dije o no les dije, se los dije, carajo, tenía yo razón, compraron un viejito, que no sirve para nada, puta, no hay cómo ganarles, no pierden una, para donde se mueva, de todos modos van a joder, mi recomendación, es dejar de ver a esa prensa amarilla, que todo el tiempo va a estar jodiendo, déjenme continuar muchachos, perdón, si a veces me extiendo en una respuesta, Miguel B, buena tarde César, este torneo, es para que CH14, se recupere, y adapte, totalmente de acuerdo, ya el siguiente espero más de él, y ayer viendo la selección y sus laterales, es increíble que no esté Mozo, increíble, Mozo es el mejor lateral que tiene este país, y háganle como quieran, no los que no estén de acuerdo, Isaac Espinosa, hola tío, aquí robándole al patrón, hay posibilidades de que juegue igual, y sí, yo creo que van a jugar los dos arqueros, lleva 24, para un solo partido amistoso, seguramente, le va a dar vuelo a los dos, con dos equipos diferentes, y alguno que otro cambio más, yo creo, si va a ser de estos partidos, que se cambia todo el equipo, simplefutbolclub, dice tío César, usted apoyaría a Cahuel, si el día de mañana, es convocado en un partido, contra la selección, no, yo apoyo a México, no Cahuel, pues jugará con su equipo, yo no puedo apoyar, a un país distinto al mío, perdón, yo no comparto eso, pues si es jugador de Chivas, porque es mexicano, gracias a la constitución, no tiene costumbres mexicanas, no está culturizado, no está mexicanidad, tampoco le veo mucha lucha, de aprender español, ni de aprenderse el himno, pero espero que mejore, espero que mejore esa parte, y lo apoyo, porque como es mexicano, y juega en Chivas, ahora le va, pero en selecciones, pues no, yo soy mexicano, y apoyo a México, Héctor Antonio Aranda, sin duda van a pesar, estas ausencias, pero es una oportunidad, para José Juan Macías, y Chapo Sánchez, ay mi chapito, vas a titular, sí siento, Juan Acamacho, buenas tardes tío Huerta, le cuento, que me estoy, echando un burrito, de asada riquísimo, salud chiva hermano, ya me dio hambre, que envidia, gracias Juan, provecho, Aldo Cruz, otra oportunidad, para Chapo, no juegues, AM, saludos desde Carson, California, saludos, mi buena AM, vas a ir al partido, o qué, Israel LF, dice César, buenas tardes, ya dejé mi like, y compartí tu like, gracias Isra, con todo el tema de Chivas, y Amazon, será que si llegan a un acuerdo, la femenil también la van a transmitir, o los derechos de ellos son aparte, se han manejado aparte hasta ahorita, no sé qué tanto, qué tan largo sea el contrato que hay con Fox, hay que, hay que revisar esto, pero sí, se venden aparte, Ernesto Mercado, buenas tardes amigos, deseas saludos a ti y a todos los chivarmanos, aquí apoyando tu canal, y dejándome la, gracias mi buen neto, yo sé que siempre estás acá, muchas gracias, y gracias Isra por compartir, compartir es de las cosas más importantes, que podemos hacer por el canal muchachos, así sea en el grupo de las tías, que mandan piolines, pero que, que digas, ay ya es medio chiva, ahora le va, le puede interesar, es bien importante, esta labor de compartir, y gracias a quienes lo hagan, Carlos Araiza dice, saludos tío, desde la tierra del campeonísimo, tuvo Gómez, el sanillo mira, me podrías felicitar a mi hijo, que es un chivarmano como yo, que cumplió 13 años el pasado 20 de marzo, ya déjeme la, gracias Carlos, cómo no, felicidades para tu hijo, no está su nombre, pero es chivarmano, saludos para tu hijo Carlos, 13 añotes mira, qué padre, qué padre el inicio de la vida, que tenga una larga, próspera y muy feliz vida tu hijo, y también para ti, para toda tu familia, mis mejores deseos, Eduardo Uno dice, yo quiero en mi equipo a Montes y Gallardo, con todo y pifias, no crees que en el tema, chícharo puede pasar, como lo de JJ, su sobrecarga, salud, sí, yo creo que también por eso, pues están cuidándolo, no, si él dice, fíjate que trae una molestita en el tobillo, vamos a parar, vamos a revisar, si está tocadón, mejor tratarlo entre algodones, que exponerlo a una lesión más fuerte, si está tocado, no vale la pena arriesgarlo, es así de sencillo, aunque la prensa amarilla, no lo entienda, ok, dice, Mundo True, no se empalma con el juego de la selección, o solo los primeros minutos, hablando de eso, no podía estar más de acuerdo, con sus palabras anoche en peloteros, es nefasto, cómo maneja tu DNA, la selección fue horrible, no lo vuelvo a hacer, y me dio, me ganó la curiosidad, la verdad, me ganó la curiosidad, porque anunciaron que estaba la Jun, dije, ah, quiero ver a la Jun, cómo se expresa, porque conozco a la Jun, y la Jun le tiró mierda, a la prensa, toda la vida, y odió a la prensa, toda la vida, porque culpaba a la prensa, en gran medida, por aquello del todo, es culpa de la Jun, lo comprendo, no era para menos, su molestia con la prensa, pero, se cansó de tirarle mierda, al periodismo, y hoy está de ese lado, entonces tenía curiosidad, de saber qué iba a decir, grave error, ver medio tiempo, en Televisa, luego me fui a Azteca, y tampoco crees que hubo mucha diferencia, ya no hay uno ni a cual, porque en todos lados, siempre están hablando de Chivas, y enfóquense en su chingado partido, pero bueno, José Flores, ¿qué tal César? Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Un abrazo, gusto saludarte, como siempre aquí, siguiendo tu transmisión, chingón que nos das, del equipo más chingón del mundo, mis Chivas Rayas, gracias mi buen José, gracias por estar acá, Mundo True, por eso le he perdido mucho cariño, e interés a la selección, ellos no representan al fútbol mexicano, mucho menos a nuestro país, son los intereses del Televisa FC, pues Televisa lo maneja, pero, dice, AM, yo vivo cerca de donde van a jugar, pero no quiero ver al Ratlas, ok, ok, Mocel LC, saludos, yo no pude ver los lives, porque estoy pasando una situación de enfermedades, que atacaron a mis papás, y es algo difícil, y vengo a contarles mi historia, ay caray, Mocel, lo lamento mucho, estarán tus padres en nuestras oraciones, seguramente, y esperemos que, que el poder de Dios, les ayude a sanar, no sé qué tipo de enfermedades tengan, pero confiemos en que puedan salir de ellas, y te mandamos un abrazo muy solidario, Mocel, a echarle ganas, a echarle fuerza, y a sacar a los papás adelante, porque ellos, nos sacaron adelante, toda la vida, y llega un punto, que nos toca a nosotros, apoyar a nuestros viejos, nos toca a nosotros, apoyar como podamos, de la forma que podamos, pero apoyarlos como ellos, nos apoyaron, gracias Mocel por contarnos, y qué bueno, que estés al cuidado de ellos, ojalá que pronto estén bien, Alex Mariscal dice, ayer no pude verlos en vivo, pero vi peloteros, Chuyón es un intenso, qué tristeza, me da el manejo que tiene la selección, tío, eso y los gobiernos del país, es lo mismo, puro puesto por dedazo, la verdad sí, Diego MX, bueno César, ando ocupado, pero te dejo mi like, y te escucho de fondo, ah qué buena onda, afortunadamente las lesiones leves, vinieron en fecha FIFA, que tengas un día bendecido, abrazo, abrazo mi Diego, sí está leve, este aparentemente, pues eso es lo que nos han dicho, que está leve, pero vamos a ver cómo desarrolla esto, no, ahí me dice César, el área donde van a jugar, es muy congestionada de tráfico, ah ok, y si los aficionados, no son convocados temprano, se complica que disfruten el partido a tiempo, ah es por eso, que le ponen el horario antes, ah tiene mucho sentido, mira qué bueno que tengo amigos por allá, que siempre me explican, ok gracias a mí por contarnos, José Flores dice aquí, robándole al patrón, para mirar tu transmisión, tengo mi celular escondido, en una caja de galletas marías, para ver qué hay de nuevo con mis chivas, gusta saludarte, César, un abrazo, abrazo José, gracias por todo lo que haces, para poder ver el programa, Fabián Gómez dice, que bien por Cisneros, pero que mal por CH14 y Mosso, aunque Chicha, creo que si le hace bien el descanso, considerando su evolución, saludos mi César, un abrazo, yo también creo que le viene bien, que trabaje aquí, y más tranquilo, Aldo Cruz, que opinas de que el títere de Teleguila, lamentada bomba, quiere unificar los derechos televisivos, para que Chivas no se les vaya, pues que quiero ver cómo los obligan, pues mismo que a huevo, en todos los países del mundo, pues ha sido por convenio de todos, y todos están de acuerdo, pero acá, si a Chivas le conviene más no estar ahí, pues a lo mejor dice, no estoy ahí y listo, ¿qué van a hacer los demás? vamos a desafiliar a Chivas, porque no se puso el tiro, quiero ver, quiero ver una liga sin Chivas, a ver cómo les va, no, hay que ver cómo lo manejan, ok, luego dice, Juan Albajat, saludos, tío César, saludos mi Juan, José Flores, ¿qué pasó mi César, con el remedio que te encargué, que te tomaras para que te aliviaras, canela, hojas de guayaba, y hojas de limón, endulzadas con miel de avena, y no tomar nada frío, si lo tomas, no, no he tomado nada frío, y el agua al tiempo sabe arrefeo, bueno, está buena pues, pero, este, pero no, tomé otras cosas, este, fuimos al médico, y ahí va, ahí va, de a poquito, y te agradezco mucho el consejo, lo tengo anotado, para cuando tenga como, este, cuando tenga que optar por remedios caseros, lo tengo anotado, anoté todos los que me dijeron, este, por si se llega a ofrecer, esperemos que ya no, AM dice, el estadio en donde van a jugar, es prácticamente nuevo, los que asistan, van a disfrutar, qué chido, Eduardo 1, César, ayer no vi por TUDN, el partido de México, pero me dio curiosidad, por lo que dijiste, en PQ, tuvieron una gran oportunidad, de apagar el incendio sobre Quiñones, pero decidieron echarle más gasolina, sí, sí, me vinieron a decir, que es bien buena gente, y que los de acá, son unos orates, porque, son racistas, y sabes qué, si son orates, los que son racistas, pero tampoco me vengan a decir, que él es bien buena gente, y que nunca provoca, por Dios santo, no, no, acá parejo, acá yo reconozco de este lado, las fallas, pero también hay que señalarlo de allá, y allá no, allá nunca ven las fallas en los suyos, pinche prensa amarilla, me tiene hasta la madre, perdónenme muchachos, pero sí me enoja, no, 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 la prensa amarilla, es lo más nefasto que hay, en estos últimos, cinco años, han ido empeorando, así paulatinamente, se han vuelto nefastos, y mucho tiene que ver, pues que surgió, esta figura de, de, de Álvaro, para decirle a todo mundo, que el camino es putear a chivas, y ser extremo, ser radical, y que eso deja dinero, les enseñó un camino, mal camino, pero camino, y muchos han decidido seguirlo, y eso me caga, yo no puedo con eso, no puedo con alguien que oculta una verdad, por, por nada más la suya, no hombre, o sea, yo estoy de acuerdo en la crítica que hicieron a, ah, no, si los, ¿cómo dijeron ahí? No dijeron inadaptados, dijeron, algo dijeron para referirse a los aficionados, que habían proferido este tipo de insultos, con índole, de color de piel, y tienen razón, es criticable, pero de eso, a que me vengan a decir, que este es bien buena gente, y que casi, casi es este, y que fue monaguillo de bebé, y que, por Dios santo, es un provocador, y eso también debe penarse, también debe castigarse, porque influye a todo esto, no es justificante, insisto, y por mí el estadio que lo veten, tiene que ser, hay que castigar, hay que aprender, que no es correcto hacer eso, pero tampoco es correcto lo veten, cosas separadas, pero las dos tienen que verse, luego dice, Pedro Castellano, saludos desde Zapopan, buen fin de semana, igualmente Pedro, Carlos Ortiz, recuperación de qué, de sus vacaciones, ¿de qué hablas? ¿de Javier? Javier tuvo, días de descanso, como todo el plantel, trae una molestia en el tobillo, decide no arriesgarlo, que se recupere aquí, listo, no entiendo, Julio César Magaña, dice hola César, ¿sabes? Algo de Saúl Zamora, ese chavo se veía muy bien en la contención, y nunca ha sido tomado en cuenta, para el primer equipo, es un gran jugador, no sé por qué no lo han tomado en cuenta, pero es un gran jugador, ahí me dice, vámonos a Amazon, no quiero nada con Chiyavisa, TUDN, Univision o VIX, es un miserable servicio, me tienen empachado, estoy de acuerdo, Rayo, saludos tío, buenas tardes, espero te encuentres mejor, ojalá que lo de Chicha y Mosso, no se agrave, aparentemente no, pero vamos a ver, Sofía Fuentes, momento que se movió, ah chingada, ¿dónde íbamos? Aquí, Sofía Fuentes dice, saludos César, ya dejé mi like y bendiciones, gracias Sofí, gracias por estar acá, hay un aporte aquí en el chat, de mi amigo Isaac Espinosa, gracias Isaac, los aportes ya saben, conforme van llegando, tratamos de irlo leyendo, dice, hola tío, unos periodistas empezaron campaña, menospreciando a Santi, diciendo que qué bien estará el cansador, para tener a Santi en la banca, si estuviera tan bien, estaría en Europa, no en las Huilas, estaría haciéndole goles a la Roma, y al Ajax, como Santi, es miserable, como opera el periodismo, es miserable, miserable realmente, yo soy periodista, y formo parte de los medios, pero me dan pena, me da vergüenza, decir que son mis colegas, me da vergüenza, no, porque no me quieren, pero, yo, toda la vida he dicho lo que pienso, no, ya viejo, no me voy a venir a arrepentir de eso, y a cambiar por eso, yo siempre he dicho lo que pienso, me causa o no me causa problemas, muchas veces si me causa, me da vergüenza, que ese tipo de gente, sean mis colegas, vergüenza, porque le mienten a la gente, solo por proteger intereses, no está bien, de su empresa o propios, porque saben que este tipo de radicalismos, en sus opiniones, genera dinero, están haciendo todo por dinero, pero bueno, gracias Isaac por estar acá, comparto lo que piensas, si fuera tan bueno, pues allá estaría él, y no Santi, pero bueno, dice por acá, Eduardo, si rabiaste por el gol de Quiñones, como dijo Bacayer, no, a mí Quiñones me es, pues es la selección, pues qué bueno que marque gol, como cuando llegó a marcar golitos, Guille Franco, o el gol de Cine en el Mundial, tú crees que no lo grité, por supuesto que lo grité, es un Mundial y es México, su personalidad, y que, y que le protejan tanto, esta prensa de las exigencias, es que se la pasa protegiendo, a su círculo, eso es lo que molesta, mucho, porque el tipo es provocador, así lo es, pero aquí vamos a ir como el huevo y la gallina, que fue primero la provocación o la reacción, los amarillos dicen toda la vida que no, como le hacen gritos de discriminación, pues él le responde, y acá dirán, no, es que como él provoca, acá le hacemos esos gritos, yo creo que ambas partes están mal y listo, y las dos se deben de castigar, ¿por qué no más una? Las dos, creo yo, pero no, no rabié nada, dije, ah, qué chido, es México, Dice, la verdad yo no miro la playera cuando es selección, claro, quien marca el gol, las atajadas de Ochoa en el Mundial de Brasil, ¿tú crees que no las festejé? Por supuesto, el pinche atajadón a Neymar, no mames, qué atajadón, qué importa que sea de la América, de este lado no somos así, los miserables son ellos, de ese lado sí son así, ¿por qué han puteado a Javier toda la vida? Porque allá sí son así, envidiosos, egoístas, no pueden ver nada bueno que no sea suyo, acá, a mí me vale mal, pues ahí es del América, lo chavo, no le hace que atajadón le hizo a Neymar, este compita, juegan en el América, ah, pues gol, qué chido, eso de rabiar es de ellos, se proyectan, hablando pendejadas, pero bueno, John Rivera, saludos tíos, siempre he tenido esta duda, si Chivas algún día contrata a extranjeros, dejarías de apoyar al rebaño, sí, ¿no le darías el beneficio de la duda? No, yo en lo personal, dice, me retiraría como aficionado, comparto John, comparto, no, yo el día que Chivas traiga extranjeros, me quedo huérfano de equipo, y me dará mucha pena, mucho pesar, pero, esas no son mis Chivas, la identidad, y con lo que yo me enamoré del Guadalajara, no sería eso, sí, sí, ya lo he dicho antes, pero sí, te lo reitero, y comparto esto que piensas, yo también diría, pues puta, qué triste, pero me voy a quedar sin equipo de fútbol, qué triste, qué lamentable, ahí apoyaré a mis leoncitos, ¿no?, que les tengo cariño, a los leones negros, por muchas cosas familiares, educativas, yo no tengo mucho aprecio a ese equipo, y pues, ah, iría a verlos en la Liga de Expansión, tal vez, pero bueno, Daniel García López, arriba la huartoneta, lo veo en repetición, y le dejo like, ya me voy a venir, gracias Dani, Fernando Alberto Urzúa, el periodismo, en ocasiones es injusto, tienes el poder de desvirtuar, o resaltar, a un personaje, pero tú demuestras que también es una profesión noble y valiente, más como tú, me da gusto verte crecer, gracias mi Fer, mil gracias de verdad por tus palabras, qué bonito mensaje, Gibran Gómez, el regreso de un jugador plurifuncional como Charal, siempre es importante, ojalá mentalmente venga fuerte, después de una lesión más en su carrera, no sobra tenerlo, saludos, seguimos robándole al patrón, con cuidado Gibran, Pedro, le des más saludos, César, saludos Pedro, Alfonso Morfín, tío, yo tengo muchas esperanzas, que para la liguilla, Chicha y JJ, estén en su mejor nivel, y recuperados, ya hay que exigirle más a Pavel Pérez, para que no se quede en promesa, juega bien, y luego mal, cierto, es irregular, Jorge Salazar, buenas tardes César, espero que, no lesionen a Chiqueta y Piojo, en la selección, ojalá, BDL, ¿por qué subieron de precio, tanto los boletos para la Lix Cup? pues porque es un gran negocio, y se dan cuenta, que por ejemplo, los partidos donde van, equipos grandes de México, pues se van a vender, sí o sí, José, el plantel es tan corto, que me da gusto, que el Charal vuelva a la convocatoria, ya sé, Alfonso Morfín, urge que jugadores de la cantera de Chivas, suban su nivel, y dejen de ser promesas, y se conviertan en jugadores comprometidos, y den el estirón, Carlos Ortiz, lo van a hartar, y no va a rendir en su nivel máximo, como ahorita, ahorita viene una lesión, no sé si alguna vez, te has lastimado o algo, pero le cuesta uno, yo me fracturaba una mano, y aún ya sin yeso, pues era como difícil, volver a escribir y así, no fue una mano, perdón, es el brazo, qué güey, la mano es esto, pero bueno, pues también, respeto a quienes exigen, los nomás por exigir, Alex Mariscal, yo soy charalista, mucho mejor que Vega, no es un crack, pero fue de mucha ayuda, para llegar a la final con Pau, no sé, eso sí, se le reconoce, y se le agradece, a él sí le podremos agradecer por algo, no como la despedida de Daniel Ríos, te agradecemos por, y también por, y además por, a lo cruz, ojalá puedas hacer un video hablando sobre posibles regresos de jugadores a préstamo, como Campilla, Buquet y Olivas, en cuanto tenga noticias de que se les tenga contemplados aquí para volver, cómo no, con muchísimo gusto, hasta ahorita, no, Buquet y Campilla, de hecho tienen un, un torneo más de préstamo, hay que ver cómo les va, y si va a ejercer Chivas la opción de repatriarlos, o se quedan ahí al otro semestre. Eduardo Bernal, tío Huertiña, el gol de Colombiano es un fuerote de lugar, no, el del fondo estaba habilitando, yo desde la jugada lo vi, con duda, y ya cuando mostraron una toma más abierta, la de los vectores de los árbitros del VAR, parecía que sí estaba, yo creo que sí era, pero, o sea que sí estaba en buena posesión, pero es de estos bien discutibles, en la toma cerrada no se veía el último defensa, y eso yo creo que creó mucha confusión. Aldo Cruz ayudaron a la selección de Telewil ayer, la neta, pues tampoco es que Panamá trajera mucho, pero hubiera el escobar, tío, qué opinas de los que dicen que Chicharito se expresa igual que Dreyfus, pues que, muy su opinión, si Dreyfus le dejó algo positivo, y él aprendió, a partir del mensaje de Dreyfus, pues no hay bronca, mientras él lo sienta, lo que te digo, si él siente que es mejor persona así, pues va, en cuestión de desarrollo personal, pues, cada quien encuentra sus propias inspiraciones y caminos de crecimiento, y todos son respetables, creo yo. Luego dice Daniel Grajeda, estoy viendo en el en vivo diferido, pero según ESPN, el partido del domingo será exclusivo de Star Plus. Ah, mira, lo van a pasar por ESPN en Star Plus. Ok, eso es bueno saberlo. José dice, entiendo que hay mucha molestia por los manejos de la selección y Televisa, pero ayer el arbitraje no tuvo nada que ver. A mí no me da coraje la camiseta, y no, no era fuera de lugar los goles. No, yo también creo que era bueno. Luego, dice, ok, ah, denme un segundo que hay un aporte que acaba de llegar, de mi amigo Chava Herrera, ya saben que los aportes, conforme van llegando, así mismo los vamos leyendo, dice el buen Chava, mi universitario amigo Chava Herrera, ayer ya ni vi a la decepción amarilla, hace tiempo que ya no me representa que un colombiano, le quite el lugar a alguien y no me gusta. Estoy de acuerdo, Chava. Yo, fíjate que no tengo nada en contra de, o sea, de manera personal. Ellos vienen, viven en el país, se naturalizan, hacen su chamba, ok, bien, pero a mí, si a mí me preguntas, yo preferiría la selección nunca con naturalizados, yo, muy purista a lo mejor, yo prefiero que sean mexicanos, mexicanos por nacimiento, pero caramba, pues el mundo es así, y ¿qué le vamos a hacer? Sí, mucha gente igual que tú Chava, ha dejado de sentirse representado, y eso es lamentable, la selección debería darse cuenta de esto, pero mientras sigan vendiendo camisetas a lo loco, y que siga siendo un gran negocio, pues me parece que no van a cambiar nada. Un abrazo mi Chava, te mando un fuerte abrazo, saludos, y gracias mi Chava por estar acá, qué bueno que comentas hoy, y que estás por acá, compartiendo un cachito de tu vida, con toda esta noble banda del chivarmanismo. Luego, decía por acá, José Camacho, Villavicencio, buenas tardes, es mucha razón, tiene mucha razón en sus conceptos, y a Javier hay que cuidarlo, no vale la pena exponerlo, saludos a todos, creo lo mismo, José, no vale la pena, por un amistoso, menos, ya habrá, ya habrá chance de que enfrente al Atlas en el Jalisco. Catarino y los rurales, la verdad, si Cahuel es una copa, si Cahuel en una copa del mundo mete gol para eliminar a la selección mexicana, yo sí lo gritaría, que se pudra a Televisa de su selección, híjole Catarino, yo no, no lo comparto, lo respeto cada quien, y yo no lo, no lo comparto, es México, más allá de cómo se maneja, que es terrible cómo se maneja la selección, pues es la única selección que hay en mi país, no es que pueda elegir otra, esa es la que tengo. Pablo Javier Bernal, tío, no cree que Mozo se la ha partido bien duro, y ya merece un descanso, Chicharito igual, igual que JJ, tienen que cuidar sus sobrecargas, sí, totalmente. Eduardo Uno, César, entiende la explicación de Lozano para dejar a Santiago en la banca, la selección no puede dejar un goleador en Europa, en la banca, por un cansador de defensas, no tiene ningún sentido más que obedecer al poder. Erika García, qué injusto que pagué mucho dinero para ir a ver a Chivas, y no estarán varios de los jugadores más importantes, híjole, Erika lo lamento. Sí, 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 cuando vi la noticia, sí, lo primero que pensé fue eso, dije, mis chivirmanos, seguramente muchos pagaron por la ilusión de ver a Javier, especialmente a Javier. Mozo es la otra baja, y los dos de selección, tampoco va el Piojo Alvarado, tampoco está Chiquete, y sí, sí que son, pues ahí ya van cuatro, cuatro titulares, y caramba, este, lo lamento, sobre todo el caso de Javier, y estoy seguro que mucha gente quería verlo. Ebrardo Zúñiga, saludos desde Houston, Texas, en California son dos horas menos, una, ¿no? Ahorita están una menos, por el cambio de horario, recuerda. Luego dice, Amada Almeida, saludos, César, bendiciones, amigo, bendiciones, mi buena Matt, Javier García, saludos, compas César, arriba las chivas, saludos desde Modesto, California, creo que va por ESPN, sí, lo que nos decía ahorita el Dani, ¿no? Por ESPN, pero exclusivo de Star Plus, ahí están todos los canales de ESPN. Frank Rodríguez, Chicharito, no viene, ni modo, pero las chivas son once, así que aquí nos vemos, espero verlo acá, tío, arriba las chivas, no, yo no voy, mi Frank, pero ahorita encargo a mis chivonas. Amada Almeida, todos ayudamos con nuestro like, a nuestro amigo César, y si pueden, compartan, gracias, Amada, teno, buenos y a soleados días, César, póngase bloqueador, y que tenga un buen día de aquellos, claro que sí, teno, bastante, bastante solo. Luego, hay un aporte aquí de mi amigo Isaac Espinosa, y dice el buen Isaac, tío, si siguen tratando así a Santi en la selección, ojalá aplique a un Carlos Vela, y no acepte los llamados. Y yo no creo que eso vaya a pasar pronto, porque él sí tiene la ilusión de, de ir a un mundial y así. Este, yo creo que lo que hay que hacer es presionar, o sea, cómo es posible que el técnico, la afición que presione, porque no es posible que el técnico por, o sea, por complacer a Henry ahorita, lo que dije anoche, realmente lo pienso, o sea, qué tal que, gracias muchachos, que Televisa le esté vendiendo ahorita la, la idea de, mira, si te quedas en el América, renuevas aquí con nosotros, hasta te tengo de titular en selección, porque tengo ese poder, a ver Jimmy, pónmelo, oye, pero que yo soy el técnico, yo te puse, cabrón, que pongas a Henry, te estoy diciendo, oye, pero la autonomía de la letra, la autonomía, mis polainas, que pongas a Henry Martín, te estoy diciendo, sí señor, y así lo convencen de renovar con el América, ¿quién nos dice que no? nadie lo puede asegurar, pero sospecharlo no es pecado, puede ser por ahí, puede ser por ahí, pero bueno, así está el tema, con la selección, este, gracias mi buen Isaac, por estar acá, luego hay un aporte más, de mi amigo Chavo Herrera, el buen Chava, que anda por acá, y dice, el oso, el once, el oso, el once en el amistoso, debe ser, a ver, cómo lo ve, el buen Chava, Tala, Castillo, Pollo, Tiba, Sepú, Leo Sepú, de lateral izquierdo, ok, ok, oso, organista, Ariel, es que Ariel lo ha hecho muy bien, si merece ya minutos, oso, organista, Ariel, rígido, hormiga, brizuela, me gusta, para dar fogueo a la cantera, y por ahora, me representa más Cable en USA, que la decepción, ay caray, esa sí es una opinión brava, ok, mi Chava, me gusta el once, fíjate, y seguramente que en el segundo tiempo, va a cambiar todo, pero me gusta ese once para arrancar, suena bien, y ya en el segundo tiempo, lo mueve todo, le da juego a todos, y ya, regresamos todos felices, ok, gracias mi Chava, me gusta ese once, me late, me late, buscar el desarrollo de los chavos, ver a Ariel, yo también quiero verlo, y organista, pues ni se diga, tenemos ya, varias semanas insistiendo en el tema de organista, queremos verlo, queremos verlo jugar con el primer equipo, darle esa oportunidad, y que tenga esta chance de mostrarse, porque es un muy buen futbolista, muy buen futbolista que es Alejandro Organista, gracias mi Chava por estar siempre acá, siempre al pendiente, siempre apoyando, lo valoro mucho, te mando un abrazo, mi buen universitario amigo, luego dice por acá, el tesorero, prensa, Willa Amarilla, ya sé, Adel Núñez, saludos, César, aquí apenas entrando, ánimo, aquí robándome, yo solo, apoyando a la causa, y de Chivas, pues que juegue la chavalada, tío César, el estadio del LFC, está pegado al coliseo, ah, ok, José Márquez, saludos César, yo no vi el partido, tengo tiempo, ya que no me interesa, el día que dejen de hablar de Chivas, se les acaba la chuleta, cierto, no son estúpidos, saben dónde está la tortilla segura, claro, Arturo Ramírez, ya que se vaya a Chivas de la Liga Mexicana, y se venga para Estados Unidos, porque allá pura corrupción, Isaac Espinosa, no tío, que no veten al estadio, yo quiero ir por mi cumpleaños, ah, sí, cierto, bueno, que se prolongue la investigación, que vengas para tu cumple, y que después paguemos, este, un partido de veto, pero que castiguen también al otro, yo lo que digo es que debe ser parejo, y si está mal, lo que hizo la afición de Chivas, está terrible, ya hice yo un video nomás para eso, y mucha gente le molestó, porque según, no estaba defendiendo a la gente de Chivas, no, es que está mal, lo que está mal, está mal, ya dijo la sabia con cacafo, lo que está mal, está mal, se tiene que señalar del lado que sea, y no por ser yo Chivas, voy a decir, ay no, sí, síganle gritando nombre, está terrible, reprobable, pero también aquel, hay que señalar lo que hace, y también hay que castigarlo, luego dice, José Márquez, esa por eso repito, y no lo digo de mala onda, ojalá nunca se encuentre alguien, que se anime a hacerle algo al Álvaro, toda esta campaña es gracias a Álvaro, o en persona odiosa, no, cuando se lo topan, aquí yo, yo lo he visto, va a andares, foto tras foto, tras foto, no lo dejan ni caminar, la gente se acerca, y Chivas, se acercan a pedirle foto, no, 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 y qué bueno que no haya violencia, pero, sí que ese fenómeno, ha cambiado por completo, nuestra forma de hacer periodismo, ha vuelto a los medios show, y al periodista, pues un instigador, un provocador, que a partir de eso, genera ganancias, eso está mal, está mal, se tiene que decir, y es parte, yo soy parte del periodismo, pero se tiene que decir, y a mí no me pesa decirlo, total, ya les dije que el día de mañana, YouTube me va a mantener, qué más da, si me peleo con la banda, en fin, este, y gracias, dice el tesorero, yo no sé, por qué le tiran a Chicha, con el simple hecho, de tener una leyenda viviente, en el club, me siento satisfecho, ya quisieran algunos, que la diva de Tepito, tuviera el palmarés de Chicha de Azú, olvídate, ahí me dice, esa es la corrupción, de Chichaviza, continúa, Santi se enojó, por no jugar, y Henry jugó, todo el partido, es obvio que, nos imponen, lo que se les antoja, totalmente, de acuerdo, Florencio Santos, hola César, yo soy, porque nada más, vean el color de Benítez, y así no me representa, porque nada que ver con México, y eso que yo soy prieto, pero esto no tiene rasgos mexicanos, pues sí, Florencio, pero también, pues entiendo esa parte, pero, hay mucho afrodescendiente, en nuestro país, en Veracruz, por ejemplo, y yo creo que eso no es lo que, tendría que definir al mexicano, pero vaya, pues, es tu opinión, y se respeta, listo, este, no sé, vivimos tiempos tan, tan diferentes, que por ejemplo, en Francia, la selección de Francia, eran puros rubios, en los ochentas, y cuando empezó a haber, otro tipo de razas, en esa selección, pues a la gente le brincó, y hoy ves, y la mayor, la minoría, ahora son los rubios, es, es raro, cómo va, evolucionando, porque al final dices, bueno, pues son franceses, ahí nacieron, lo son, pero el mundo se ha globalizado, de una manera, que pues a lo mejor, ya no todos tendrán, los mismos rasgos de siempre, puede ser, luego dice por acá, Luis López, saludos desde Tennessee, excelente tu programa, fuerte abrazo, te veo todos los días, gracias Luis, por estar aquí todos los días, qué chingón, gracias, Jonathan Aguilera, si Chivas firma con Amazon, habían de hacer un comercial, invitando a la prensa amarilla, a contratar a Amazon, para verlos, estaría sensacional, Ignacio Jauri, muchos jugadores de ese color, han llegado a Guadalajara, y nunca se les ha discriminado, lo que pasa es que riñones, es mala leche, y se mete con la gente, puede ser que sí, luego hay un aporte aquí, de mi amigo Ricardo Ortega, los aportes, así como me va avisando, yo creo que llegan, los vamos leyendo, dice Ricardo Ortega, gracias Rich, que siempre estás acá, dice, buenas César, un partido amistoso, en partidos amistosos, Chivas no debe prestar jugadores, para así, hacer presión, y espero que en este amistoso, Gago le dé chance, a todos los canteranos, y así vean, quién sube el primer equipo, yo creo que sí, lo vamos a ver Ricardo, sin tener conocimiento, porque yo, ya saben que no tengo, bronca en decirles esto, no sé, realmente no es que tenga el conocimiento, porque no lo pregunté, pero tengo la impresión, de que el partido será utilizado, para ver a la gran mayoría, de estos chavos, esa impresión tengo, vamos a ver cómo desarrolla, se me pasó a preguntar, voy a preguntar de todos modos, pues al rato, ni que no hubiera wifi allá, para que me contesten, te voy a preguntar, pero, creo que la intención, creo, por lo que conozco al equipo, y a este tipo de partidos, que este duelo, lo van a usar mucho para eso, mi Ricardo, y qué bueno, yo también tengo muchas ganas, de ver a Ariel, tengo muchas ganas de verlo, y organista, hay chavos que hay que ver, y a Luis Rey, también hay que verlo, con primer equipo, y a ver si, si de ahí, va de a poco, tomando vuelo, este proyecto, porque nos vendieron la idea, de que iba a ser cantera, entonces hay que irle dando vuelo, a esos chavos, para ver, quiénes están para responder en primera, y quiénes no, algunos se nos quedarán, pero hay que ver también, quiénes tienen para dar, y quiénes se nos van quedando, gracias Ricardo, por estar acá, te mando un abrazo, mi buen amigo, siempre estás por acá, y lo valoro mucho, luego dice, Amada Almeida, ya como sigues de la garganta, es mejorcito, pero empiezo a cansarme, ahorita ya llevamos una hora, aguanté mejor que ayer, mucho mejor, pero ya empiezo a sentirme cansadón, entonces ahorita, creo que vamos a darle un espacito, descansamos un poco la garganta, y al rato le seguimos, luego dice, Logan Xmen, saludos desde Racine, Wisconsin, familia Moreno Reynoso, bendiciones para usted y su familia, tío, gracias mi Logan, bendiciones para ti, para la familia Moreno Reynoso, seis Bambés, buena tarde César y Chivermanos, los saludo, y me regreso a ver la info, antes de que llegue mi jefe, y a mí tampoco me representa, esta decepción amarilla, abrazos, abrazos seis, gemelo MX, para mi charal de 2017, para mí, mi charal de 2017, si era un jugador que nos daba un extra, lástima, las lesiones no lo dejaron, una verdadera pena, saludos a esas, saludos, gemelo, sí, llegó a tener una muy buena versión, en aquel tiempo, Monterrey se lo quería llevar a huevo, lo querían sí o sí, 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 llegó a ser un buen futbolista, pero, caramba, Fernando Martínez, Richard, estuve viendo el partido de ayer de México, y los comentaristas de Televisa, nada más se la pasaron hablando de los jugadores americanistas, parecen sus promotores, pues son, quítale el parecen, son, son parte de la maquinaria que mueve el fútbol, Gorgonio Nava, nos perdimos al principio, pero en la casa lo miramos desde el principio, gracias Gorgonio, bueno, nosotros pensamos, que Gago, quería cuidar a los titulares de Chivas, y, Chivas es Chivas, vamos a apoyar a nuestras Chivas, venga mi Gorgonio, te mando un abrazo para ti, para María, con mucho cariño, y mucho respeto, Aldo Cruz, los vectores bien truchos de CONCACAF y la Liga MX, no son de confianza, ¿acaso no te desespera que Brizuela ya no desborda, ni a un niño de primaria? De repente sí, luego dice, Azul Crema, papá de Chivas, andale, bien don César, me lo imagino ayer festejando el gol de Miquiñones, los americanistas sacando el pecho de la selección, salud mi César, como otras tantas veces que el Guadalajara ha sacado la cara por esta selección, miserable de Televisa, muchas veces lo hemos hecho, no pasa nada, no, no creas que lo grité y festejé y me volví loco, no, dije, pues gol, lo acabo de decir, no rabié, eso sí, Baca está bien equivocado, si piensa que rabiamos, pero bueno, es su papel de provocador, no, yo simplemente como repito, lo dije ahorita, no grité eufórico, no, dije, ah, gol, chido, no rabié, si a esos vamos, pero bueno, como tantas veces gritaron ustedes goles de mi chicharito, o los mundiales no los gritaron, digo, en tres mundiales distintos, digo yo, salud, mi buena Azul Crema, parte de la carrilla, Miguel Ángel B, la tarde estoy abierta, dejo mi like, gracias Miguel, Michael, hello, from California, hello, Riatamán, qué onda César, hay un jugador que se llama Dylan Guajardo, que juega en el Tapatío, se ve que ese muchacho va a ser un gran jugador en el futuro, sí, sí tiene, Jarocho sin Bolobán, saquen los apoyos para César, porque solo vive de YouTube, y hagas más lives aquí, esos de USA, mochense, gracias Jarocho, no, no vivo solo de aquí, tengo dos chambas, tengo dos trabajos, aparte de lo que hago acá, pero la tirada es que en algún momento podamos vivir solamente aquí, y que ustedes sean mis patrones, porque hay los que, a veces los patrones que uno tiene dicen, sa, pero váyanos con el tiempo, gracias mi Jarocho, luego dice por acá, un aporte más de mi amigo Ricardo Ortega, momentito, para poder leerlo bien, dice mi amigo Ricardo Ortega, y si firma con Amazon, ¿quiénes serían los narradores y comentaristas? Mientras no sea alguien como Martinoli García, y mucho menos el Wade, perdón, de vaca, no se sabe aún Ricardo, yo creo que si tendrían que montar un equipo, importante de narradores, y seguramente que con una inversión tan grande como esta, yo creo que si le invertirían, en sacar uno que otro narrador de las cadenas donde ya están, especialmente si son chivas, yo creo que Amazon no podría caer en ese juego, de tirar las chivas para vender, al revés, son los que llegan con este papel de salvador de chivas, con el dinero que invierten, y protector al mismo tiempo de chivas, yo creo que usarían, sí, seguramente periodistas, más de corte rojiblanco, es lo que me imagino Ricardo, pero pues, ahorita en noticias, pues no hay, no hay gran cosa todavía, y saludos, y gracias por estar acá, como siempre, David N92, tío, saludos, saludos, mi David, gracias por estar acá, Aldo Cruz, bloquea la azul crema, que se vaya al canal de su equipo, es que no tienen canales, y los que tienen no los pelan, porque el Velázquez tiene su canal, pero, ya les he dicho, desgraciadamente para la prensa amarilla, y digo desgraciadamente, porque la gente merece un respeto, para la prensa amarilla, la gente es un número que les da ganar dinero, y ya, aquí no, en este espacio de Chivarmanos, aquí somos seres humanos, y todos valemos por igual, todos, por eso la opinión de todos, con perdón de quienes me llegue a brincar, o saltar, o así, y yo creo que casi no ocurre, pero, este, aquí somos todos igual de valiosos, luego dice Chris Gama, ¿cuáles son los seleccionados de la Sub-23? Guau, dice tío, saludos desde California, arriba las chivas, arriba las chivas, el tesorero, dice soy yo César, o últimamente Teleguila, se ha vuelto más descarado, en lo que al poder que tiene la federación y selección, antes no se veía tan corrupta, o será por las redes, yo creo que las redes se exacerban pues, las opiniones, ¿cierto? Chris Gama, ¿te gustaría que regresara Orbelín Pineda? ¿Qué pasó con Apple TV? Yo nunca les informé nada de Apple TV, no, no, no sé, y Chris Gama, también decía, ¿te gustaría que regrese Orbelín? Me encantaría, pero lo veo difícil, Cristian, buenas tardes César, aquí como siempre, que tengas buen fin de semana, y bendiciones, gracias mi buen Cristian, Aldo Cruz, ojalá si regrese Orbelín, pero no tan viejo, ojalá, Axel Medina, me imagino que serán narraciones, más neutras, estilo MLS, ojalá, pero ojalá no tan insípidas, what a goal, güey, échale ganitas, fue un golazo, este, pongan caifanes, nada, aquí no somos de papel, la carrilla sí la aguantamos, porque nosotros también, tiramos obviamente sin ofender, sí, por eso no, no, la azul crema no la hemos bloqueado, porque pues, no está faltando a respeto, es carrilla, hay una diferencia, que sí, sí es notoria, ustedes han visto, vienen americanistas de repente a querer ofender, a insultar, no, esos inmediatamente los borramos del canal, para que no puedan escribir, pueden verlo, porque eso no se puede prohibir, pero no pueden escribir, eso sí, este, pero no, pues cuando es carrilla, pues carrilla, y carrilla responde, sí, listo, y ya, dice, y el último comentario es de Julio César Magaña, que dice, Paco Villa y Enrique Noriega, me encantaría para narrar a Chivas, y se van a Amazon, oye, es buena dupla, me gusta, me gusta, suena bien, suena bien, y con esto ya nos vamos muchachos, con esto terminamos, dice José, ¿crees que Monterrey vaya con el cuadro titular, porque en cuatro días viajan a Miami, aunque su equipo ve, es un equipazo, yo creo que va a meter mucho suplente, y eso le puede ayudar de alguna manera a Guadalajara, porque aunque sean grandes jugadores, traen menos ritmo, el tesorero, ¿hay algo de Pizarro? ¿crees que hay, perdón, de Amabri algún día? No, y si hay algo, no, nada, no sé quién esté vendiendo esa idea, pero no, nada con Pizarro ahorita, no creo que lo vaya a perdonar, nunca, igual que Almeida, cuídense mucho muchachos, ha sido un gustazo estar por aquí, nos aventamos más de una hora, hoy si pudimos, la garganta nos dio, pero ya es tiempo de descansarle un ratito, y nos vemos al rato, seguramente que por acá vamos a andar más tardecito, ahí les voy avisando en Twitter también, sobre todo, y quienes no me siguen en Twitter, activen las notificaciones aquí, para que les avise cuando nos conectemos, cuídense mucho, les mando un abrazo a todos, estén muy bien, son los mejores, de verdad, eso no se los digo, de dientes para afuera, son, no, no, son el mejor público que hay en YouTube, yo no tengo ninguna duda, yo tengo a la gente más chingona, y no somos los más numerosos, pero sí somos los más chingones, hay canales que tienen, chingo mil gente, pero caray, la lealtad que hay aquí, y la comunidad que hemos construido aquí, no está en ningún otro lado, gracias a ustedes, ustedes lo han hecho posible, déjenle lo último, y ya me despido, el tesorero, ah, era esto, Aldo Cruz, Monterrey, sin canales, no trae nada, ya sé, y María Nava, hasta más tarde, muchas gracias, gracias María, mil gracias por estar acá, igual que Gorgonio, cuídense mucho, les mando un abrazo a todos, ahora sí me despido, que estén bien, hasta el ratito, gracias por todo, bye.